¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo dicen que les va en este sabadito, domingo, lunes, quién sabe qué día de la semana me estén viendo? Espero que demasiado bien y que tengan toda la actitud positiva del mundo. Y pues, les traigo un video nuevamente de un proveedor chino. Sé que me han pedido de ropa, sé que me han pedido de bolsos. Y les cuento, para no, no, no... Ya saben que siempre soy bien, me encanta el chisme de menuzarlo bien y ya saben, ¿no? Entonces, rápido, rápido. De todos los proveedores que me llovieron a partir del primer video, chicos, de todos, estuve seleccionando algunos y estamos con el penúltimo. Proveedores confiables, seguros, los demás hubo cositas que no me agradaron, entonces, este es el penúltimo, todavía me falta alguno. Y ya de ahí, muchos ofrecieron a enviarme para que yo pudiera mostrarles la ropa y los bolsos que manejaré. Este proveedor me envió tres pares de zapatos, entre ellos unas chanclitas, como ya pudieron ver en la portada, unas sandalias Chanel, que están padrísimas. Pero tienen una cosita que no me agradaron tanto, que ahorita van a ver en los clips, se los voy a modelar, para que vean cómo se ve. Me envió unos de caballero, dos son para dama y me envió unos de caballero Nike. Pero, como no tengo ahorita un macho lomo plateado que los modele, se los voy a modelar yo, así que disculpen. Es para caballero, pero nada más para que ustedes se den una idea de cómo lucen los datos, las redes sociales, ya saben, el WhatsApp aquí. Me siguen preguntando, chicos, me siguen preguntando, ¿cómo encuentro el número? ¿No dejaste el número? ¿Dónde lo localizo? Y bueno, no pusiste precios. Los precios aparecen cuando les estoy enseñando el modelo ya se ha puesto o en la caja. Ahí les pongo en dólares, que es como ellos me mandan el precio, y en pesos. Bueno, este es el recibo que les dan a mi dirección. No me vayan a querer secuestrar, no me vayan a querer cerrar. Muchos me han dicho, es que es ilegal todas estas cosas y te van a meter a la cárcel. Chicos, si me meten a la cárcel, no sean gachos. No sean gachos, me van a visitar, aunque sea a aventarme, hay un pedazo de pan, un café caliente. O me ayudan a salir, por favor. Pero bueno, este es el recibo que les da la paquetería. Les hablan temprano para ver si ustedes quieren pagar la aduana o no, sino para que ya sea que se pierda el paquete o lo devuelvan al proveedor. Qué más fácil que se pierda. Ahora, dicho todo esto, ya no tiene nada que ver esto con el proveedor. Si ustedes piden y les llega un cargo aduanal, eso siempre soy bien, 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 como que lo recalco para que siempre les digo, les apoyo, les ayudo, les trato de ayudar al proveedor para que le entiendan, para los pagos, para todo esto. Pero, si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Me llegó mi paquete con cargo de aduana y no me lo quiere pagar el proveedor. Ahí sí no se puede hacer nada. O van a perder su inversión o se lo van a regresar. Si se lo regresan al proveedor, ahí va a decir si es devuelto o no. Entonces, igual y si se puede arreglar algo. Si no, chicos, no se puede hacer nada. Y pues es el arriesgue. Y bueno, pues ahora sí vamos a ver cómo me enviaron este paquete. Ya no les grabé desde que lo hablo de FedEx y todo, porque se los he grabado en muchos más videos. Ok, miren, les voy a mostrar cómo llegó este paquete. Porque traía estas bolsas, por este paquete también me cobraron aduana, me cobraron 250. FedEx les habla normalmente temprano, porque si ustedes no lo quieren pagar, pues para que no hagan como que el viaje. Entonces yo les confirmé que sí lo iba a pagar. Y venía la bolsita esta Gucci. La verdad, venía doblada. Esto que ven aquí está sucio, pero eso ya está sucio porque donde yo lo dejo hay mucho polvo. Se manda en la bolsa. Aquí venía este otro que es de los tenis. Y dentro de este, esta misma caja que por cierto se dañó. Esta caja también vino dañada porque traía estos tenis Gucci. Y las chanclitas de Chanel. Esta es la caja de Gucci, la que se dañó. Y ahorita les muestro las sandalias, que esas ya me las puse. Una en cada bolsita de estas adentro de esta misma caja. Entonces yo creo que por todo lo que metieron en la caja fue que se dañó la otra, esta otra. Y estas ahorita se las voy a mostrar. Ya están algo sucias porque les digo, ya me las puse. Ahorita van a ver el acercamiento. Se las grabé. Les grabé el acercamiento antes de ponérmela. Y bueno, pues aquí se las muestro los detalles de más cerca para que ustedes puedan observar bien, puedan decidir bien. Están, la verdad me gustaron mucho, están muy cómodas. Lo único que no me gustó es que si ustedes pueden ver la parte de abajo es lisa. Entonces en un lugar resbaloso tenemos que tener mucho cuidado. Ya ahorita pues hay varios trucos para que no se resbalen y todo eso. Pero pues sí, me hubiera gustado que vinieran como con antiderrapante. Los envíos con este proveedor es casi los mismos como con todos. A partir de tres pares es gratis. Y en uno el costo del envío es de 400 pesos aproximadamente. Traen aquí este... Traen adentro papelito para que no se... Pues como que no se aplasten. La calidad de estos también es calidad G5. Ustedes los detalles vienen cosidos como pueden ver. Esta parte me gusta mucho. Y se sienten suavecitos en la parte de abajo. Esta parte del tenis, esto se siente suavecito. No está rígido como otras réplicas que traen este material. Que sientes que hasta al caminar como que te va a costar doblar el pie. Este aparte trae esto aquí. Adentro de la caja venía esta bolsa enorme de plástico. Pensé que era papel pero no. Es bolsa de Chanel. La verdad este sí dudo como que se den de estas bolsas en las boutiques de la marca. No sé. Ustedes díganme. Y venían... Como que el sobrecito donde se supone que debe de traer la tarjeta de certificación. Este de aquí. Como que el folletito de cuidados. Y este para que ustedes lo puedan doblar. Así. Y adentro pongan la tarjetita. También para los de Gucci traía su papel. Con la marca. Traía el cubre polvo de los Chanel. Que ahorita los voy a meter aquí. Traía de obsequio. Siempre les mandan. Ya les digo que calcetitas o pulseritas. En esta ocasión me envió esta. Esta que es para caballero. También me envió estos. Que yo creo que estos... Era la caja de las... De las sandalias. También está con polvito. Este les digo que ya. Por culpa mía. Aquí traía papel. Y venían estos tenis. Estos tenis son de caballero. Fíjense que me gustaron mucho. Yo dije... Ay, qué padres están. Pero no. No me quedan. Son un número siete y medio. Son con válvulas. Están muy cómodos. Se ven muy padres. El número cuarenta y tres. Miren ahí. Es siete y medio en centímetros. Ustedes si los quieren pedir. Se los he dicho. Es en números europeos. Que ellos se los mandan. Entonces es el número cuarenta y tres. Y yo soy el número treinta y nueve. Que es el cinco. Vienen cocidos. Y vienen súper acolchonaditos. Nike Vapor Max Plus. Me encanta porque esto te da mucho soporte. Y puedes andar con ellos muy a gusto. Esto de aquí es otro tipo de material. No me enviaron caja. Venían los tres pares así. Y aún así. Les digo que casi siempre. Cuando ven el paquete pesado o más voluminoso. Es cuando corren el riesgo de que se les cobre aduana. Yo creo que. También por eso evitaron mandarme esta caja. Pero aún así. Doscientos cincuenta me cobraron de aduana por los tres pares. Y bueno chicos. Pues eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Que les sirva. Y otra cosa bien importante. Me piden mucho réplicas. Ahora que yo he andado mucho en Tepito. Les voy a contar algo que yo he visto. He visto lugares. No manches su vida. Padrísimos. Con réplicas. ¿Cuál es el problema ahí? No me dejan grabar. Por más que estoy así como que. Por fin. Ándale. No. ¿Qué te cuesta? No. Nomás no me dejan. Pero el precio no varía mucho. Todo este tipo de réplica. 1.1 G5 OG. Y hay otra creo que AG o algo así. Que son las calidades digamos que van más parecidas a la original. Son arriba de mil pesos. La 1.1 igual si puede haber de 800, 900, hasta de 700 si ustedes quieren. Pero la mayoría son arriba de mil pesos. En Tepito cuando me fui a meter. Si hay similares. De todas esas calidades. El costo es el mismo. El precio no va a variar. Por eso muchos me están diciendo. Oye es que graba. Es muy similar calidad con el precio. La única ventaja que digamos pueden tener con los proveedores directos asiáticos. Es que entre más compren les dan un mejor precio. Pero la desventaja pues es el cargo aduanal. Y en Tepito no. Pues en Tepito ustedes van y compran y ya. La desventaja es que a muchos no les gusta. Precisamente porque consideran muy inseguro. Yo digamos que trato de ir temprano. Digamos que ya conozco el barrio. Mi barrio me respalda. Y pues digamos que siempre voy pues tomando mis precauciones. Entonces pues ahí están unas desventajas con otras. Ahora si encuentran réplica. O sea encuentran desde 99 pesos con lo que es el bordado y lo de la marca. Pero las veces es la diferencia. Pero no se me preocupen. Ya estoy en pláticas con varia gente. Así como que les digo diciéndoles. Andale no seas malito. Anímate. Que te cuesta. Para que ustedes tengan varias opciones. No se me impacienten por favores. Y como les digo. Este fue el penúltimo video de este tipo. El último no se lo pierdan. Porque es de la marca Fenty. Así que no se lo pierdan. Bueno chicos. Ahora si me despido. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Los datos del proveedor. Nuevamente por aquí se los dejo. Y pues vayan a seguirme por Instagram. Que también aquí aparece. Para que no se pierdan ningún chismecillo. Para que si tienen alguna duda. Alguna urgencia. Se puedan comunicar conmigo. Y ahora si. Les mando muchos besos. Abrazos. Pasen buen fin. O inicio de semana. O en cualquier momento que me estén viendo. Nos vemos a la próxima. Bye bye.